San Judas Tadeo, oración del desesperado. Si en este momento te encuentras en una situación en donde estás totalmente desesperado o desesperada, ya sea económicamente, de salud o de amor, esta oración, que solo la encontrarás aquí, es para ti. Nuestro amado y venerado por millones de personas, San Judas Tadeo, quien está junto a Dios Padre, es el mejor intercesor para aliviar todos tus problemas en esta vida terrenal. Comencemos con la oración. Amado y venerado San Judas Tadeo, vengo humildemente arrodillado y desesperado hacia ti, para que escuches mi humilde petición. Ya que me encuentro totalmente desesperado, las cosas en mi vida son sumamente difíciles. Mis planes, mis proyectos para tener una mejor vida, se están desvaneciendo solamente tu patrono de los casos difíciles y casos imposibles. Eres el indicado para interceder ante Dios para que un milagro en mi vida suceda. Apóstol San Judas, el más fiel siervo y amigo de nuestro Señor Jesús, la iglesia te honra e invoca universalmente como el verdadero patrón de los casos más difíciles e imposibles. Ruega por mí, estoy solo y desesperado y sin ayuda. Te lo imploro, hagas uso del privilegio especial que se te ha dado. Te ayudar pronto y visiblemente cuando ya casi se ha perdido toda esperanza. Ven y dame auxilio en esta gran necesidad para que puedas recibir auxilio y así poder tener una vida digna como nuestro Señor Jesús lo manda. Y elevar todas mis metas y deseos para así, con tu ayuda, proveer a mi familia y a mis seres amados. San Judas, apóstol de Cristo y mártir glorioso, te honro con gran devoción. Te tomo como mi protector y patrón. Te encomiendo mi ser, mi alma y mi cuerpo, todos mis intereses espirituales y temporales y asimismo los de mi familia. Te consagro mi familia. Te consagro mi mente para que todo se realice a la luz de la fe. Te entrego mi corazón para que seas tú el guardián, para que lo guardes puro y lleno de amor a Jesús y María. Te ofrezco mi familia. Te ofrezco mi voluntad para que como tú, esté siempre ligada a la voluntad de Dios. Te ruego me ayudes a dominar mis malos hábitos y vicios, evitando así que yo caiga en el pecado. Bríndame la gracia de no ofender y lastimar a Dios Padre jamás. Deseo cumplir fielmente con todas las obligaciones que me corresponden en mi vida y practicar las virtudes necesarias para salvarme. Reza por mi Santo Padrón y Salvador mío, para que yo sea inspirado con tu guía y asistido por tu intercesión y pueda tener una vida tranquila, tener una muerte dichosa y así ganar la gloria del cielo donde se ama y da gracias a Dios eternamente. Amadísimo San Judas, necesito tu ayuda, con ayuda del cielo, en todas mis necesidades, problemas y sufrimientos, especialmente en… En este momento, dice su petición con mucho amor y fe. Continuamos. Te agradezco infinitamente, glorioso San Judas, por este momento y prometo nunca olvidarme de este gran favor, honrarte siempre como mi patrón especial y poderoso y con agradecimiento hacer todo lo que pueda para fomentar tu devoción. A partir de este momento, Santo Padrón, te entrego todos mis días de lucha en mi vida, lo realizaré con mucho amor y empeño sabiendo que Dios y tú mi patrón están cuidándome, dándome la seguridad de que siempre triunfaré y obtendré lo que me proponga, pues sé que no estoy solo. Ya sea que te lleve, en una estampa, en mi mente o en mi corazón, tú estás junto a mí, pues es la encomienda que nuestro Rey Jesucristo te otorgó. Y sé que nos cuidas con amor y cariño, porque no soy solo quien en ti confía, somos una legión de creyentes que nos encomendamos a ti, y nunca hemos sido y nunca seremos rechazados por tu gracia celestial. De nuevo mi San Judas Tadeo, caudillo de los necesitados, defensor de los más afligidos, ayuda del desesperado, te pido humildemente esta petición. De nuevo, repite la petición con mucho amor y fe. Gracias por escucharme, sé que mis palabras no son necesarias, pues con tan solo mi mente y mi amor, ese sentimiento de amor y de fe, llegan hasta tu maravilloso ser de luz. Desde este momento San Judas, te estoy completamente agradecido, pues ya siento que las fuerzas del universo ya empiezan a trabajar en mi vida, para que lo que tanto deseo llegue a mi vida, y compartiré mi agradecimiento hacia ti, divulgando tu santo nombre y tus milagros a todos mis conocidos y seres amados. Sé que muchas cosas buenas en mi vida están por llegar, en mi economía, en mi salud, en mi petición hacia ti, pues nunca desamparas a los que se entregan con devoción y fe, entregándote sus súplicas. San Judas Tadeo, eres grande y justo, y conoces la vida del que te necesita y te llama. Elevo esta oración hasta el cielo, con todo mi amor y fe, para ti mi santo patrón. Amén. Si has realizado esta oración con mucho amor y fe, no me equivoco. Al decir que nuestro amoroso San Judas Tadeo te ayudará, realiza esta oración por 7 días, en un lugar tranquilo, en donde puedas entregarte en fe y devoción, y tu petición será cumplida más rápidamente. Si te ha gustado esta oración, compártela, dale una manita arriba, y déjale tu petición a San Judas Tadeo, para que este milagro que necesitas en tu vida, llegue más rápidamente. Mi nombre es Antonio A, y esto es Oración para Dios, como te digo siempre, salud, suerte, y bendiciones, hasta pronto, que Dios te bendiga y te proteja, y gracias.